300 jóvenes y profesores de todo el país se reunieron en Medellín con la ministra Janet Gija para cerrar, con todas las de la ley, los campamentos Generación Pacífica. Esta vez nuestros jóvenes líderes aprendieron de la experiencia de Mena Mohamed, quien hizo parte de las protestas de la Primavera Árabe en Egipto. Además, la chilena Karina Delfino, de la Marcha de los Pingüinos, compartió su trabajo en la lucha de la educación en su país. En Sabana Larga Atlántico, la ministra puso la primera piedra para la ampliación del Colegio Fernando Ollos Ripol, que beneficiará a más de 1.200 estudiantes con una inversión de 4.130 millones de pesos. En Barranquilla entregó la renovación de la acreditación de la Universidad del Norte y además un reconocimiento a su rector por su trayectoria y trabajo en pro de la educación y el desarrollo de la región. En Montpux, la ministra se reunió con alcaldes y secretarios para hacer seguimiento al cumplimiento de las metas del Plan Bolívar del PAE y los avances en educación rural. Y para cerrar, participó en el Consejo Superior de la Universidad del Tolima, donde se escogió a su nuevo rector, el doctor Omar Mejía Patiño.